Mientras se disputaba el encuentro entre Perú y Francia por la Copa Mundial de Rusia 2018, donde estaba puesta la atención de todos los peruanos y paralizó toda actividad, menos la de un par de delincuentes quienes irrumpieron en las instalaciones de un laboratorio médico, encañonando y amarrando a los trabajadores, logrando apoderarse de 17 mil soles en efectivo. ¿Qué pasó? Que estos sujetos van donde la caja, en la caja de admisión, pero sospechosamente, yo sospecho porque algo tiene que haber acá, ellos se meten al lugar donde estaba la caja puerta, directamente, como si alguien les hubiese dicho. Entonces se van y rompen la caja y se llevaron el... ¿Cuántos sujetos con casco de motocicleta ingresaron a este laboratorio, ubicado en la cuadra 2 de la calle Manuel María Ízaga, preguntando por el precio de ecografía? Sin embargo, minutos después, sacaron sus armas de fuego y encañonando al administrador, lo dirigieron hasta el lugar donde había una caja fuerte, sustrayendo el mencionado monto de dinero, el cual iba a ser empleado para el pago de personal. Definitivamente el administrador ya se había percatado que subía un sujeto con casco negro y atrás subía otro también con un casco, entonces ya... ¿Sospechó algo? Sospechó eso de inmediato cuando él se para, le pusieron el revólver, le pusieron en el pecho. ¿Dónde lo apuntan? ¿En qué parte? En el pecho. Entonces, le dicen, ya partiste, le ventan la madre, le dan el brazo a ese, y a la señorita la empujan y la ventan al suelo. Los ladrones hicieron que estos trabajadores mantuvieran varios minutos de terror, hasta abandonar el local. Luego el administrador solicitó el apoyo a la policía, efectuándose un rápido patrullaje por inmediaciones, sin embargo no se logró un resultado positivo. Esperan que la policía logre identificar a los autores del robo, confiando en la labor de los peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, quienes han recogido las huellas dejadas por estos sujetos, lo cual permitiría su pronta ubicación.